Con el profuso aceite de mis lágrimas Desde el 62, 1962, ya grababa en Buenos Aires dos pasillos y ya después vine para acá en el 66 a radicarme acá, cuando me casé. Nosotros comenzamos acá con Los Reales, a MOL, Ecuador, y me quedé acá. Me casé, cuatro hijos, me lo hidró hoy a mi esposo. Tengo 87 años, sigo cantando todavía, gracias a Dios. Yo estoy más que satisfecha con Ecuador porque me conoce tanto la gente y agradezco mucho poder estar acá. Me volverán las sombras.